Hola amigos, ¿Cómo están? Un placer saludarlos, gracias por estar aquí en Noticias veintiocho. Mi nombre es David Faz, listo el detalle del estado y pronóstico del tiempo. A esta hora del mediodía, ambiente fresco y seco en la ciudad, la temperatura entre los diecisiete y dieciocho grados, el porcentaje de humedad relativa cerca o incluso por debajo del treinta por ciento, y el cielo, como podemos observar, mayormente, parcialmente soleado, algunas nubes altas se alcanzan a observar. Aquí tenemos la Torre Obispado, el rascacielos más alto de América Latina con sus trescientos cinco metros y estamos haciendo un paneo a través de la ciudad de Monterrey, una panorámica que le compartimos desde lo alto del canal veintiocho aquí en la Loma Larga. Más temprano, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se registró viento moderado a fuerte rachado de componente norte, sobre todo en municipios del norte y oriente del estado, se estimaban algunas rachas por ahí de hasta sesenta kilómetros por hora, en general se mantuvieron de cuarenta a cincuenta kilómetros por hora en algunas zonas de la ciudad. Aquí las temperaturas actuales, ambiente fresco, los aeropuertos en Apodaca reportan dieciocho grados, al igual que García, cumbres dieciséis grados, diecisiete en Valle Alto, cerca de la Estanzuela, así como en Santiago, mientras que Doctor González, en la periferia, ahí cerquita de la Sierra de Picachos, ya está en veinte grados. Como le menciono, ambiente fresco, continúa el viento del norte, pero ya con intensidad moderada, ya se relaja y en las próximas horas se va a ir relajando todavía más, pero se mantiene cortesía del ingreso de un sistema frontal que va a traer temperaturas moderadamente frías esta noche y mañana jueves temprano, así también el viernes en primeras horas, antes de que eventualmente aumente la temperatura de forma significativa para el sábado. Las máximas del día de hoy, veinte, veintiuno, por ahí, veintidós grados, continuamos con el viento del norte en la entidad y aquí tenemos al frente frío sobre el noreste del país, nubosidad en el estado de Tamaulipas y especialmente el área de la Huasteca Potosina, el norte de Veracruz, algunas nubes medias y altas entrando desde el Pacífico hacia el occidente, norte y noreste del país, es básicamente lo que estamos observando en la ciudad a esta hora y el frente frío se extiende hacia la parte sureste o hacia la parte sureste de los Estados Unidos, una línea de tormentas sobre el estado de la Florida, recién esta mañana se registró un tornado en la capital de la Florida, en Tallahassee, se han reportado algunos daños por ahí en el aeropuerto de aquella ciudad y bueno, detrás del frente frío, aire seco es el que toma control, bajan los contenidos de humedad, no tenemos lluvia a la vista, no en el corto plazo y las temperaturas, como menciono, cercanas a los diez grados Celsius para mañana y el viernes en primeras horas. Para hoy en Monterrey continúa el viento del norte, ligero a moderado, ambiente muy seco, parcialmente soleado, máxima de veinte grados centígrados por la noche, algunas nubes parcialmente despejado, cambiando a medio nublado hace la madrugada, estimando unos trece grados a la medianoche, no hay probabilidad de lluvia para el día de hoy en el área metropolitana y en buena parte de la entidad, cielo parcialmente soleado, nubosidad en el estado de Tamaulipas, el frente frío desplazándose al sureste a través del Golfo de México, mañana jueves en primeras horas, ambiente moderadamente frío, algunas nubes en la tarde parcialmente soleado, medio nublado en algunas zonas de la región, nublado variable en la costa de Tamaulipas y el sur de Texas, ambiente fresco, mañana por la tarde, el viernes una vez más en primeras horas, moderadamente frío, aunque se incrementa la nubosidad para nosotros en Nuevo León, al menos lo que indica este modelo, nubosidad variable temprano, medio nublado a parcialmente soleado por la tarde y abundante nubosidad en el sur de Texas y el norte de Tamaulipas y el sábado, ambiente muy cálido con máximas en torno a los 30 grados, mañana jueves las máximas estarán por ahí en el orden de los 19 a los 21 grados centígrados, ambiente fresco, galeana 15 grados y 18 en Doctor Arroyo, ambiente fresco y antes las temperaturas mínimas van a estar entre los 9 y los 11 grados centígrados, 3 grados en Galeana y 6 en Doctor Arroyo, estos 10 grados son válidos para la zona urbana, en el campo, en los alrededores, en el aeropuerto, hasta 6 o 7 grados son posibles, así que esta noche, ligeramente a moderadamente frío, 13 grados parcialmente despejado, el viento soplando del noreste, 10 grados de mínima en la ciudad, algunas nubes, viento del este, fuera de la ciudad, en la periferia, 6 o 7 grados, algo más frío y en la tarde no aumenta la temperatura mucho, al menos no más allá de los 19 o 20 grados, fresco, parcialmente soleado y el viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora, de nuevo frío moderado, temprano el viernes, mínima de 11, aunque con nubosidad variable a parcial, máxima de 22, tarde agradable y vea el sábado, 31 grados de máxima, tras una mínima de 14, muy cálido el ambiente, con cielo mayormente soleado el domingo, de nuevo soplaviento del norte, muy seco el ambiente, mínima de 16, máxima de 27, todavía cálido por la tarde y el lunes 12 como mínima, 21 de máxima, moderadamente frío a fresco y el cielo soleado para iniciar la próxima semana ya en el mes de febrero. Así las cosas en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, estupenda tarde, cuídese mucho y cuide a los suyos.